Muy buen día, 18 de febrero del año 2013 con un invitado de honor, con Daniel Ochoa Donoso. Daniel, ¿por qué estudiar en la escuela? Bien, bueno, hay varias razones para estudiar en la escuela. Creo que una de las principales es que en el futuro la mayoría de los trabajos bien remunerados van a ser aquellos que requieran un fuerte conocimiento de tecnología. Eso pasa en otros países y también está pasando aquí en el Ecuador. Y las escuelas politécnicas son las que están mejor posicionadas para formar ese tipo de profesionales. Y en la región Costa, y me atrevería a decir que en el Ecuador, la ESPOL es la mejor universidad. Así que, pues, para los chicos que están en colegio y que están pensando en qué estudiar, creo que estudiar ingeniería en la ESPOL es una de las mejores opciones que tienen actualmente. ¿No? Tenemos el caso de, nos referimos a tecnologías nuevas. Exactamente. Si uno se fija ahora, las computadoras están en todos lados. Y controlan casi todos los aspectos de la vida. La comunicación, la distribución de energía, el procesamiento de datos. En todos lados están metidas las computadoras. Y cualquier profesional ahora tiene que manejar este tipo de herramientas. En el caso mío, bueno, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación. Y conforme ha pasado el tiempo, lo que nos hemos dado cuenta es que todos estos sistemas automatizados dependen cada vez más de las computadoras. Y ahora, además de aprender a hablar en español, hay que saber aprender a hablar en inglés. Y hay que saber hablar en el lenguaje de las computadoras también. Entonces, todo el mundo está aprendiendo de una u otra forma algún tipo de lenguaje de programación porque es necesario para darle instrucciones a las computadoras y que ellos nos ayuden a hacer nuestro trabajo. Yo me coloco en el caso del joven que va a ser bachiller de un colegio de una provincia ecuatoriana donde el profesor de inglés no es tan perito y se puede asustar. La escuela demanda mucho. ¿Sí se puede estudiar en el SPOL? ¿No importa que haya estudiado en Galápagos? Bueno, realmente una de las cosas que me atrajo la SPOL es que, cuando yo era estudiante, es que realmente no importa de dónde vengas, si vienes del colegio más pobre, del colegio más rico. Aquí no interesa realmente, solamente te interesan tus conocimientos. Aquí no valen ni los apellidos, ni el ingreso económico, ni si eres feo o guapo. Solamente que des los exámenes y los apruebes. Y algo que me he dado cuenta es que realmente, a pesar de lo bueno o malo que sea la educación secundaria, hay gente que tiene esa capacidad de razonar matemáticamente, de enfrentarse a un examen y pasarlo. A veces se requiere algo de entrenamiento y para eso están los cursos prepolitécnicos. Pero eso de ahí es innato a la persona. Esa es la idea que al menos yo me he llevado, viendo a mis compañeros de diferentes provincias, del colegio más apartado del Ecuador, cómo han podido pasar los exámenes. Entonces yo creo que el prepolitécnico, los exámenes de ingreso, de alguna forma nivelan la cancha para todos. Y adicionalmente, como usted planteaba, no importa de dónde vengan, hemos tenido estudiantes, en el caso suyo, compañeros afrodescendientes. Sí, sí, sí. De todas las razas y colores imaginables han pasado aquí por la SPOL. Y eso también le da una riqueza a la SPOL porque, vaya, es como un pequeño Ecuador, ¿no? Tenemos gente de todos lados y uno aprende de las costumbres de otros. Entonces, e incluso cuando uno se hace amigo de esas personas y te invitan a sus ciudades, a sus pueblos, uno tiene chance de conocer, ¿no? De conocer el Ecuador. También yo he tenido estudiantes con rasgos orientales que son brillantes. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos un estudiante, su apellido era Seoyong, o no sé si era su nombre, porque era coreano. Y entonces allá la gente no se llama por nombres, sino por apellidos. Pero él trabajó con nosotros en el centro de visión y robótica, que es donde yo trabajo, y nos fue muy bien con él, ¿no? Él hablaba español y hablaba coreano. Y luego vinieron unos estudiantes de Corea y él era nuestro traductor oficial, ¿no? Entonces, nos ha pasado ese tipo de riqueza cultural, étnica, es lo que realmente hace bonito estudiar aquí en la Politécnica. Un estudiante de los últimos que me tocaron planteaba, yo vine al SPOL porque el SPOL es difícil y me gustan los retos. Vine por la dificultad. Pero el SPOL no es solamente dificultad, también hay muchas mujeres. Entonces, ¿cómo se comportan las mujeres? Pues sí, la población femenina ha crecido con los años. No sé exactamente el porcentaje, pero probablemente ha de ser la mitad. De hecho, en la facultad donde yo trabajo, la mayoría de los profesores son mujeres, ¿no? Y demandan mucho. Sí, sí, sí. Es un fenómeno muy singular, porque son muy amables, pero igual aprietan a los estudiantes, ¿no? Con una sonrisa. Exacto, sí. Es otra manera de relacionarse con los estudiantes, ¿no? Y creo que hay una gran afinidad entre los estudiantes y las profesoras mujeres, más que con los profesores varones, probablemente. Pero ahora que hay mujeres aquí, más el porcentaje de estudiantes mujeres ha crecido, también se ve que ellas son capaces de realmente superar los mismos obstáculos que los estudiantes varones, ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno porque realmente, y hay estudios que lo comprueban, las mujeres son en promedio más inteligentes que los hombres. Más dedicaditas. Y más dedicadas también, ¿no? Se distraen menos con cosas que a los hombres usualmente los distraen, los fútbol, los videojuegos, o cosas por el estilo. Y tienen un sopro adicional, saben tratar a los demás, son más cariñosas, más amables. El don de madre. Sí, sin duda que sí. Sí, son mucho más amables. Eso lo pago porque mi esposa fue profesora acá y entonces compartimos oficina, así que uno puede ver la actitud con la que se acercan los estudiantes a mi esposa y a mí, ¿no? Pero hay más dureza cuando es el momento de calificar cuando viene de una mitad amplia. Sí, 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 sin duda que sí, ¿no? Sin duda que sí. Sí, realmente, como usted comentaba, estudiar aquí requiere dedicación, ¿no? Y para las personas que no la tienen, pues, se les hace mucho, se les hace difícil. Pero eventualmente, conforme uno va pasando materias y tiempo aquí, se crea el hábito y la gente entiende cómo hay que pasar materias acá, ¿no? Cualquiera que venga puede nivelarse. Claro que sí. Sí, sin duda que sí. Uno ve el cambio. Uno ve un cambio grande desde el estudiante que recién ingresa hasta el estudiante que ya está formado, ¿no? Es fácil notar cómo esas pequeñas taras con las que vienen los estudiantes se van perdiendo y son reemplazadas por nuevos valores. Y a la final, creo que salen profesionales que pueden contribuir al país. Y las empresas, creo que su gran mayoría de las que contratan politécnicos, y probablemente por eso es que los politécnicos tienen más probabilidades de conseguir un trabajo, es que se nota que son personas responsables, comprometidas, puntuales. Formadas bajo presión. Formadas bajo presión. Es cualidad del acero. Es como formar un diamante, ¿ah? Nos llega carbón y tenemos que sacar un diamante. Por otro lado, la escuela demanda mucho, la escuela también tiene espacios para crecimiento. Cuando usted vino a estudiar, no había el centro de visión robótica. Ahora usted dirige ese centro. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la escuela ha dado ese centro? ¿Y otros centros? Pues sí, bueno, desde hace algunos años la ESPOL ha estado... Uno de los objetivos de la ESPOL es convertirse en una universidad de investigación. No solo formar buenos ingenieros, sino también contribuir a la ciencia. Entonces, en ese afán se han ido formando profesores con el grado de PHD. Y luego esos profesores han retornado y la ESPOL ha dado las facilidades para que realicen su trabajo de investigación. Y a consecuencia de eso es que se han ido formando grupos de investigación, pequeños núcleos de investigación. Y luego, con el apoyo de las autoridades, se les ha dado infraestructura. Y uno de esos grupos es el que se encarga de los tópicos de visión artificial y robótica. Y tenemos ahora nuestros propios laboratorios donde trabajamos con profesores de planta de la facultad. Profesores, bueno, estudiantes, doctorales que tenemos en el exterior. Ayudantes académicos. Incluso pasantes también tenemos. Estudiantes que quieren pasar sus vacaciones aquí trabajando. Tres o cuatro meses desarrollando un proyecto relativamente sencillo, pero que es una contribución igual, ¿no? Podríamos mencionar los apellidos de esos jóvenes para hacer notar que la escuela es Pueblo. Bien, bueno, tenemos los nuevos pasantes de esos me acuerdo porque mañana vamos a comer pizza. Ribera, Cruz, Zacarelo y Medina, creo. Estos son sus apellidos, ¿no? Jonathan, Jorge, Gerardo. Ay, el otro no me acuerdo porque tiene un nombre medio raro. Y de ahí tenemos Realpes, Romeros, Laika. Sí, Laika, ¿no? Laika, sí, él es un ayudante, bueno, fue un ayudante nuestro hace mucho tiempo y ahora tenemos algunas ideas con él, ¿no? Acerca de cómo poder promover lo que hace el CBR, sí, ¿no? Bien, la escuela es Pueblo y todo el pueblo está invitado. Exactamente. ¿Una palabra final para que ya se animen los muchachos y digan voy a la SPOL? Bueno, este, creo que deben de ver la SPOL como una gran oportunidad, ¿no? Es un gran salto que pueden dar ustedes, van a estar en contacto con muchos conocimientos nuevos. Si bien es un reto deben de confiar en sus capacidades y aprovechar las oportunidades que tienen ahora de poder ingresar a la SPOL, ¿no? De tener el privilegio de estudiar en nuestra universidad y de sacarle provecho a todas las chances que tienen aquí para poder desarrollarse profesionalmente. Y hacer un nuevo SPOL. Exactamente. La contribución de nuestros graduados es lo que ha hecho al SPOL grande. Y esperamos que, pues, toda la gente que ve este video, pues, se anime y venga a trabajar con nosotros. Bueno, hemos hablado con Daniel Ochoa Donoso. Lo pueden encontrar, es joven, pero es un profesor con PHD, perito en visión y robótica. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Teotra.